bienvenidos y se divertirán uff definitivamente definitivamente sí pero se vio que fue así como de mala gana el que todos los micrófonos abiertos quítame la mutación tenemos un esclavista miguel pero tú no sabes de dónde desciende el del todo no sabes su árbol genealógico ahora entero estoy seguro que sí claro hasta el tronco y es el tuyo el tronco tuyo tu tronco lo que es tu tronco de no hablamos de eso no estamos hablando de eso pero begoña tú me dijiste anoche que tú superaste a miguel y está pasando porque me siento celoso yo ahora y esta discusión de mi show de tu show que se yo tengo tengo show este sábado junto a laura nanita en el comediclub a las siete y media la tarde las entradas están en tics punto de o y se llama de esto no se habla entonces de qué cosas no se hablan de las ingles de las monjas por ejemplo quien habla de las ingles de las monjas bueno hay una categoría las que de las monjas las ingles qué es lo que es inglés no el inglés las ingles las ingles como lo llamáis al dominicano díselo en dominicano elías son como la canilla no no la ingles no la ingles la ingles la ingles plebe no fue en la batata la ingles plebe lo que pasa es que es un terreno baldío exacto la ingles bueno en teoría porque uno no sabe qué pasa con la vela cuando la paga exacto nadie lo sabe entonces hay cosas que tú por ejemplo la palabra lechuza no por ejemplo cuántas veces habéis escrito lechuza dos veces al ver dos veces en mi vida y una fue porque un accidente y una fue porque yo escribí lechosa y el corrector me mandó para allá y nosotros batíamos una lechuza en la carretera que se metió en el reporte en el cibao decimos mucho lechuzas también nosotros en el cibao porque sí porque más fue con la lechuza o sea como que son palabras como más de campo pero aquí casi no se usa eso ya no sabéis que la lechuza en verdad hace de verdad la lechuza española es esa yo qué sé pero no se habla de los iglús o sea quién habla de los iglús en su día a día o de los transportadores de ángulos los transportadores de ángulos los transportadores de ángulos los transportadores lo que tú dibujabas el iglús no lo que pasa es que todos niños en el colegio agarraba un transportador eso y lo usaba de manopla para pelear se los ponía aquí lo agarraba y ahí tú le daba 90 grados en la frente al otro en serio yo atracaba con la supervivencia esto fue lo que ustedes dejaron los españoles aquí esto fue barbarie que dejaron ustedes tú sabes que no se habla de goña yo he pensado nunca nunca se habla de donde los padres y la mujer esa gente lavan la ropa porque yo nunca he pasado por la iglesia y visto el tendedero de que yo estaba la ropa del padre de la ropa de la monja la ropa de los niños yo nunca veo nada un hábito en la lavandería ni yo de nadie como yo la van eso y eso que eso da calor huele a sótano la sótana otra palabra sotana sotana la usamos habitualmente se habla de las sotanas en tu día a día tú llegas a comer a casa de tus padres y te qué tal pues ayer me puso una sotana nadie nadie dice eso cuando era niño yo y no y hay otra alegría que la gente nunca dice él te la ponía para qué era como el chiste del padre cuando yo era como en la lechuza le tapaba la boca el chiste del padre que dice que si la sotana hubiese sido de metal el campanazo se había escuchado pero hay una palabra que de la iglesia que tampoco ni lo que ni la gente de la iglesia la uso tampoco cual está recogiendo una ofrenda y como te preguntan a ti la fundita eso se llama alfoli el alfoli es donde lo que te pasa en adelante que tú haces loco y tú lo remenias así como mete dinero la bolsa esa donde tú metes la habana pero eso no es una cestita no mira ya tuve aprendiste algo alfoli alfoli se llama pero que viene como de hoja como en francés de foli es que el alfoli era no lo sé tú lo sabes miguel que hablas creol la hoja foli foli es bueno esto es lo que yo quiero en hoja de la verde por adentro francés y que del francés 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 de francia no pero un derivado de un derivado de otro derivado un derivado que salió del derivado del francés sí y a la mala y por supuesto pero no de ahí que viene de verlo explicado es que alfoli es de la palabra de su saldo por los chefes de foli estén que se ponía en el pueblo de israel donde toda la comunidad iba y echaba las ofrendas de dinero que era repartida para los sacerdotes de ahí el sacerdote sacaba el dinero del alfoli hacía las compras y le daba comida a los pobres que no se llamaba alfoli se llamaba alfoli solamente y lo cual donde van alfoli alfoli para ponernos más herredados al final no sabemos porque de eso nadie habla nadie habla exacto dios lleven el dinero del alfoli y habrá comida en mi casa dice la biblia lleven el dinero del alfoli y habrá comida en mi casa claro y esa comida se le daba a los pobres es básicamente ponte cual de un certificado y te vamos a devolver mira hay una confusión con dos palabras que eso nadie habla tampoco y yo me confundo siempre que con la médula ósea y la médula espinal yo me confundo con algo y son dos vainas diferentes y qué tantas veces en tu día tú tienes que diferenciar bueno yo que vivo de médico en médico en la médula ósea es como la grande y la médula sí y la médula espinal es la que te lleven guagua a santiago no está en medio azul hablando de zonas del cuerpo de las que no se habla esta parte del codo de aquí bueno que no es la que es la parte aquí es el sobaco del codo hablando así el que te dobla el que te dobla el que te dobla el que te dobla la fuerza de palabras aptitud y actitud y muchísima gente no sabe cuál es cuál es igual que sesión y sección y sección de fotos es la mayoría de todo el mundo me da una vaina y lo que es departamento y apartamento espera un momento que hay gente que dice sección de fotos o no vamos a hacer una sección de fotos ahora mismo y que me eleccioné y profeccional profeccional la gente que usa la C ahí como que tú sabes persona más profeccional pero eso es casi una X profeccional profeccional tú sabes que a poca a veces confunde la C con la P yo lo veo a veces en online y me gustaría decirle porque a veces cuando y más cuando son gente bórico que tal exactamente no porque yo en verdad considero que eso fue una opción muy mal opción opción por eso ni la arranca grasa ni la arranca grasa ni la arranca grasa con X con X opción y no hay gente que dice opción en vez de decir opción y yo dije ah pero el poca lo tiene al revés la vaina qué opciones tenemos para hoy qué opciones bueno pues la opción que tenéis es ir a mi show el sábado con Laura Nanita a las 7 y media las entras en tix.de ok y porque ustedes no hablan de otra cosa que casi no se habla es cuál de el por qué las mujeres siempre quieren ser liberales pero a la hora de la cena necesitan un hombre que la pague y ustedes no hablan de eso pero porque eso te lo estás inventando ahí está sí allá es diferente allá es diferente no yo no quiero que no el otro día me escribió un señor que yo pensé este señor es retrasado mental porque coge y me dice oye cuál es qué necesita una mujer para irse de vacaciones y qué necesita un hombre para irse de vacaciones y yo le dije en ambos casos los dos necesitan dinero y me dice no la mujer necesita un hombre y yo ¿qué? un visionario ese tipo Begoña ese tipo un duro esa fue una rutina que él te ha tirado Begoña bueno últimamente ¿de qué canal era? no de ningún canal últimamente me está escribiendo gente muy rara hay que ver a Begoña le llega gente extraña era un libreto le llegan a su whatsapp y ella lo tiene agregado con nombre y todo pero le llegan a él extraño uno extraño dos esto era por Instagram entonces no o sea yo no necesito que nadie me pague ninguna cena tú no vas a hablar de eso en tu show no porque yo no necesito y creo que Laura tampoco necesita que ningún hombre le pague una cena segura habla por ti habla por ti no por lo menos una mujer tú sabes que nunca nadie habla del cuerpo un día yo fue mami que me dijo le digo yo mamá yo siento me acabo de sacar los cordales y ha dicho cuidado los cordales los cordales que son las molas del juicio los que van atrás tú me llamas cordales me encanta ¿y cómo le llamas tú? ¿molas del juicio? sí la última mola tiene los dos términos yo me lo acabo de sacar y parece que estaba un poquito y dice mamá siento el cuello un poco rígido y dice mami ya no eso seguro porque como te sacaste los cordales tiene que tener los ganglios inflamados los ganglios los ganglios que son los ganglios que están en el cuerpo entero en todos lados pero aquí mencionas esa palabra pero tú mamá claro en ese orden eso ya me dijo eso seguramente que como te sacaste los cordales alguna infección cierta tiene en el cuerpo y tiene los ganglios inflamados entonces la palabra ganglio es una palabra que yo siento que nadie la usa hay que pensar antes de decirle ahí viene la palabra eso que tú tienes los ganglios pero tú tienes el cuerpo entero y tú no sabes eso bueno y esternocleidomastoideo tampoco se utiliza habitualmente esternocleidomastoideo esternocleidomastoideo 500 puntos exacto es un hueso eso es y seguro es chiquito nada más por la ironía no tanto por aquí que está sí por acá por aquí ajá por ahí que tú sabes hay que saber que usted hace con el conocimiento de eso porque yo no sabía eso que te duele el conocimiento no pesa pero sabe que hay un hueso que se llama es un músculo un músculo que se llama así y que está por aquí sí de qué te ha servido en la vida este de aquí así para hacerme la web de pronto ir al físico de uy creo que tengo el esternocleidomastoideo muy agarrotado eso fue seguramente de anoche y el masajista dice que ¿dónde está eso? el masajista está buscando el libro comienza tu entidad dice que ay 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 ¿cuántas veces tú has escrito la palabra mentón en whatsapp? creo que nunca en mi vida mentón yo creo que yo nunca he usado esa palabra mentón quija yo creo ¿por qué dice mentón? la quija o barbilla o barbilla o mandíbula porque no es lo que dios a la palabra que no tiene mentón no barba el que no tiene quija exacto como a llabra yo no lo reconocí parecía el pico de un pollo pobre me saludó y yo dije hola te ignoraste te ignoraste y así que tú dices me estás acosando hay un tipo aquí al lado mío y me estás hablando como si me conocieras con confianza que aquí yo hice el viernes oye claro y me la roba la nalga como si no fuera llabra 809-566-9393 puedes comenzar a llamar y hablar de esas cosas que no se habla creo que vegoña este sábado sí junto a laura nanita en el comedy club las entradas están en tics.do y espero que vengáis la gente quiere hablar contigo quiere hablar de esas cosas que no se habla open mind cuéntanos hello hello open mind hello que es lo que te querés de tolentino ya nadie se atreve a hablar ya sí de eso no se habla nadie habla de eso cuídate papá tú sabes de qué nadie habla nunca un ejemplo del manastro o del manastra porque todo el mundo dice ellos somos hermanos de padres sí o de madre la mamá ni a la mamá de él pero si es el mismo papá son medio hermanos medio hermanos ¿por qué no dice manastro o de manastra? es que no es que hermanastro y medio hermano no es lo mismo habla que no es igual el manastro cuando es del padre el medio hermano es el que es de padre o de madre y el hermanastro es una categoría no 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 casi 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 no sale un chismas un chismas y no sale vamos a escuchar nomás no 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 vamos a escuchar nomás por favor no yo no estoy escuchando nada con esto este no es nada dos no es este funciona nada más se oye uno lado y no suena claro suena legisla sale el mono hermanastro hermanastro lo podemos definir el tachitosito y Miguel el vino tachitosito está bien por el día está bien cuéntame Bego no hablando de que hermanastro es el que son los hijos del otro no 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 ese es mi papá espérate sí 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 o sea mi madre mi madre y el padre de Miguel se casan y entonces Miguel y yo seríamos hermanastro ya podríamos hacer porno ¿no? sí esa es la idea ahí va la valla hermano por favor ahí pueden emprender y después emprenden la huida y caen en una categoría que nunca se ha hecho ¿cuál? hermanastros interraciales exacto es verdad los dos ligados es verdad visionario mami ¿por qué buscaste un hombre de Senegal? y luego mami conocí a mi hermanastro ya sé por qué hoy leí o sea hoy dijeron una noticia de un hombre que se alargó el pene que le porque se ponía pesos ok hasta que le midió 48 centímetros ¿cuánto es eso? saco saco literal 48 déjame calcular esos son como 18 ese es casi un monitor 48 48 esos son como 4 centímetros menos que yo ok bien ahí no es para yo no hombre está ahí te digo ahora pero venga la duda mía es ahora ok pero le funciona eso yo me decí directa por lo menos parece ser que solo había tenido relaciones sexuales una vez en su vida ah no estaba nuevo ¿y en bajada? porque no en bajada que era duro en bajada que era duro en su vida no hey ya otro mic ya tenemos a alguien open mic open mic está la luz hola bueno hermano yo soy venezolano y te estoy llamando de aquí de chile porque escucho el programa todos los días ¿no? bien gracias en cuanto a lo que estaban diciendo de las palabras yo creo que las palabras van de la mano en el ámbito donde te desenvuelvas por lo menos tú no platas ahorita la palabra mentón yo en venezuela era bombero de profesión y es una palabra que se utiliza diario a una persona que tiene obstruida las vías aéreas o cualquier cosa y hay maniobra por lo menos la maniobra de elevación frente a mentón que para destruir la vía aérea cuando el paciente te entra en shock entonces eso va de la mano en el ámbito donde tú te desenvuelvas o sea que tú casi nunca usaste la palabra comida perdón perdón me escuché me escuché repito no 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 gracias hermano desde gracias en donde me va a quedar en Chile me va a quedar un puente abrazo gracias por la hola miguel hola hola disculpa mira yo soy la chica que se ganó la guía de avanza entonces le escribí a miguel por instagram y a randy porque dijo un número mal el último número mal y no pude cuando llamé por atrás nunca me tomaron la llamada entonces no quiero que si dale chance mañana cuando la vaya a buscar pues mándaselo bien preciosa por el mismo de por el mismo de me mándaselo bien por favor ah ok perfecto muchísimas gracias a la hora como la guía avanza que random gracias ella la necesita no ella estaba preocupada no le va a llegar le va a llegar yo no lo imagino ya en buruja ahí abajo con el seguridad donde el el nombre coincide la cédula tres dígitos todo coincide menos uno menos uno no te la voy a dar esa nota pasa son 75 yo sé que tú vienes de aquel lado yo sé que tú vienes de muy lejos aunque esta guía pero te falló un número te falló un número y aquí somos íntegro así que a ver cambiando tu cédula esto es como el menca Hernández sin H no es 2 y 4 es así mismo open mic open mic de eso que no se habla una cosa de la que no se habla hoy hoy ¿por qué usted no menciona a Starling? está trabajando es que no está aquí pues mencionarlo ¿por qué si no está aquí? ¿por qué lo vamos a mencionar? vamos a mencionarlo gracias bro ok Starling 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 el usurpador no lo quiere mencionar el usurpador pero pero Miguel ese mismo te mandó Starling tú no eres de Neibar tú no eres de Neibar tú no eres de Neibar tú eres de Neibar hoy es radio vudú tranca tranca radio vudú se queda como tu llamada nunca más van a volver entre las chiquillas bloqueado no mentira open mic Miguel una palabra que yo una palabra que yo que no se utiliza ya es perdón ahora la gente en vez de decirte perdóname por hacerte esto lo único que dice diablo ya te vas a volver a comprar esta bella no se habla mucho de los ciegos la lotería de los ciegos la lotería la verdad no volvimos a verlo nunca más ni ellos ni ellos aparecieron los ciegos es que en la lotería en la lotería nacional que le ponen una venda para que no vean pero no para eso mismo para que no vean pero le ponen una venda aquí en este país aparte que son ciegos le ponen una venda y luego hacen lo que tú hacías con Miguel mete la mano en una bolsa para sacar la bolita open mic ¿te acuerdas de esos momentos Miguel en los que yo metía la mano para sacar las bolitas? inolvidables open mic open mic saludos hermano a todos dale a luna cuándo cuándo dale a leñato lo supo el tucano lo supo el tucano que ha pasado con ese tema ese tema voló aquí nada más se usa hay palabras que aquí por ejemplo la palabra demagogia yo no la conocía hasta que ¿quién fue que pegó esa palabra? leonel el alfa pero que además la utilizan como mal claro ¿qué es un demagogo? uno que dice cosas que no sin sentido o sea que tienen sentido pero es palabrería pues yo pensaba que era quien tenía dema como que te tenía mala fe a ti no no es eso lo que significa la demagogia o sea dema el uso que se coloquial de aquí pero la demagogia no es eso porque al final demagogo es el que dice que dema es eso pero que al final que si me tienen dema me hacen colo colo pero si me tienen demagogia no me hacen que me hacen sex oral porque ya hay más fina puede que sea open mic los colos cosas de las que no se hablan hoy hay los niños del coro en Dubán en los de navidad el niño del coro en Dubán el coro en Dubán el día eso es por viejo eso es por viejo había entendido gracias corazón había entendido los niños del coro en Dubái y digo ¿a qué hablabas de los coros en Dubái? yo no sé a qué programa me están llamando solamente el día que ha ido hello open mic open mic eso que no se habla Cáceres Bible Tuning siento una voz que me dice bañalo 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 de ti hablamos todos los días Cáceres todo suyo maldito mira esa vaina mira eso se le acabó el internet se le acabó el paqueticos ¿qué otra cosa tú sientes que no se habla? que tú deberías la iris porque hay cosas que no se hablan y simplemente están como olvidadas hay cosas que deberían hablarse más por ejemplo yo creo que los pedos vaginales es algo que está súper perdón te tiraste uno te tiraste uno pues no eso no vienen porque no te llevo de randy eso no vienen pero confunden 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 porque yo creo que generan una confusión donde tú tienes que aclarar porque es como un burro determinadas cosas es de busta por ejemplo cuando él le cuente un poco de aire ¿qué puede ser una patada? venga uno lo saca pero he utilizado todas palabras bien espera una pregunta hay aires 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 que salen de la ingles de la ingles de las monjas del centro de las dos ingles no mira se llama un aire cucal cucal ah claro pero eso es eso es mucho mejor que hay una dilatación o está sobrando espacio no eso es que está entrando aire y ya que no corresponde hay sobre espacio no porque puede ser que en lo que es la introducción haga puff y puede ser y eso es aire que entró y el aire te dique yo no debería estar aquí es que se va es que se va y se va y hace una salida dramática ¿qué otra cosa? es que se lo gráfico de tu padre subo un pie en esa mesa ¿qué otra cosa? por ejemplo yo creo que la gente no habla mucho de los pies en general ¿de los pies? Elías sí hay un grupo en internet Elías es maniático de los hombres hay un grupo en internet que habla de eso habla de Juanete Juanete es incorporar Juanete es no de la canción tengo la pata negra ese melodía ese melodía tenemos a alguien open mic open mic pero no defraude a nadie porque yo dije que le iba a dañar y le dañaste feamente oye ya nadie habla de la flor de la abundancia es verdad que no ¿qué es la flor de la abundancia? lo que tienen las mujeres para conseguir cuartos ¿qué es? ¿qué es? ¿y qué tienen las mujeres para conseguir cuartos? lo que tú has mal usado toda la vida yo lo he mal usado ¿cómo tú sabes? digo yo ¿tú cómo sabes que yo con aptitudes he usado mal la flor de la vida? que no sé lo que es de la abundancia la flor de la abundancia yo sé que tú la has usado mal porque tú estás trabajando de comediantes como nosotros si la hubieses usado bien tú no estuvieses aquí tú hubieses haciendo coro con los niños de Dubái el coro en Dubái el coro en Dubái por ahí open mic open mic open mic ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que habla ahí? de la moringa ey, es verdad desapareció y la guaraná un remeto para todo sí, la moringa curaba todo loco todo curaba la moringa y después se fue mi mamá me hizo beber un mentero me de moringa ahí fue que yo me acabé de dañar ay, claro tú sabes y no, y estaba en galleta estaba en toda la vaina tú veías que cuando se toque una vaina así galleta de moringa jugo de moringa todo de moringa igual que la guaraná lo último que se pegó así fue la pitajaya pero de algo que ya no se habla son algunas palabras que son de aquí y que no se usan aparentemente porque yo estaba jugando anoche y dije una palabra y una joven que estaba ahí con eso a reír y dice yo tenía 20 años que no escuchaba eso porque el señor estoy grabando no digan dicho y ya me dijo como que la palabra dicho como dicho que son malas palabras es que eso es de campo eso es de campo eso es de campo aquí es de campo dicho sí y donde pio no, pero se le iba a pio porque un dicho es una frase común que representa yo sé lo que es un dicho pero un dicho aquí es mala palabra hay gente que no sabe que dicho aquí es mala palabra claro en el campo que se usa mucho ahí está fulano diciendo dicho diciendo dicho para no decir palabras obscenas es que no entiendo que mala palabra puede ser dicho no, oye lo que pasa cuando una persona dice una palabra obscena que aquí le decimos mala palabra a las palabras obscenas en el campo le dicen dicho a las palabras obscenas que una palabrota o sea una mala palabra es un dicho no digan dicho y no digan mala palabra no digan dicho y no digan mala palabra es como que no hablen de pelos vaginales buenas tardes nombre es Christmas ya no se habla del pelo que se encontró en la Biblia para hacer el té con el es verdad el pelo que se encontró en la Biblia por favor estaba el COVID la pandemia ah si cuando estuvo eso presente hubo un tema y era que alguien salió no sabemos de donde salió esa vaina comenzó a rodar una cadena de texto diciendo abre la Biblia que tu vas a encontrar un cabello un pelo si cuando tu encuentres ese cabello tu lo vas a tomar lo vas a hervir vas a preparar un té y te lo vas a tomar y eso va a evitar de que tu un té de pelo de contagies del COVID y eso no era lo grande lo grande era que tu abrías la Biblia y encontraba el pelo en toda la Biblia que tu abrías en toda la Biblia había un pelo porque será porque quizás a los seres humanos lo iluminaste pero hoy en día tu la abres tu que tienes muchas Biblias y te encuentras un pelo en algunas páginas en algunas páginas en algunas páginas yo dice que si él la abre va a encontrar un pelo si hoy si él la abre hoy la voy a abrir y editar mi Biblia ah la Biblia que están hablando ah la Biblia ah perdón una pregunta la mazamorra la quitaron porque yo era niño eso era una epidemia de eso que había y hoy en día una de dos la quitaron o inventaron una vacuna es verdad yo no hay mazamorra hongos en los pies ah pie de atleta no porque acuérdate que la mazamorra no es un hongo pese en el pie es que los pies entre los dedos se te como pelaba ya son los hongos ya son la estrellita esa era la mazamorra pero mazamorra yo digo mazamorra y me imagino otra cosa como una levadura mojada entre los o sea tú porque me has dicho entre los dedos pues ahí ahora me la imagino entre los dedos pero antes me la imaginaba en el pie yo creo que para mí una mazamorra es una gorda en México una mazamorra tiene sentido gorda que le pare esa morra cuando tenemos show tú y yo te lo tenemos pendiente pero pero tenemos o sea tengo yo con Laura Mananita este sábado a las 7 y media de la tarde en el comedy club y las enrastran en tix.de o os esperamos esto se lo ven Mike las hermanastras de la comedia ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¡Suscríbete al canal!